Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornet de S2 y este juego es un juego super aleatorio, el de feo busca esposa, bueno yo lo llame así porque como veis, muy agraciado no soy, soy más bien un poco rarito, ¿vale? Soy una cara extraña, de altura soy un poco bajito, soy un enano, pero bueno, no pasa nada por ser bajito, no estoy diciendo al contrario, pero le hicimos feo a posta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este juego? Es un rollo medieval que, bueno, si no habéis visto el primer episodio os lo dejaré en la información del vídeo, pero como han pasado muchos meses voy a intentar refrescarlo, ¿de acuerdo? Primero de todo, este juego iba exactamente de que eras un don nadie, ¿vale? En este caso yo era un ladrón o algo así, o un viejo borracho, o algo raro, ¿de acuerdo? Y lo que tenía que hacer era crecer en la alta sociedad, convertirme en un vasallo, en un noble, conseguir tierras, castillos y demás para mí y luego, indudablemente, porque soy un poco egoísta en este juego, quiero conquistar el mundo entero, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar, vamos a salir, uno de vosotros me dijo escrito que para moverme más rápido por el terreno, en vez de ir a caballito, que iba un poco lento, podía hacer control y donde quisiera y aparecía Que para moverse por el mapa, era para buscar ladrones, nobles y demás, pero para ir rápido a una ciudad, podía hacerlo así Y la verdad que es lo que voy a hacer, para coger unos poquitos reclutas, considero que los voy a buscar por aquí Voy a buscar y cuando los encuentre, pues oye, mira, un dos cuantos más, y luego me cargo unos poquitos piratas, sube el nivel, mira, ¿veis? Estos son de la nobleza, ¿vale? Yo, por ejemplo, vengo aquí y digo, hola, os conozco, soy Ibu Profedo, un vasallo del sultán, bla, bla, bla Aparece un mercenario, otro buitre que llega a engordar esta miseria de tierra, ¿tienes una miseria para mí? Ah, mira Tengo algo que os podría ayudar, es un asunto con el misal de maestros conocido como el bla, bla, bla Asesinado de mis hombres, lleva escapado de la justicia desde entonces, no puedo admitir que continúe evadiendo su castigo, así que puedo hacer una comisión 300 de enales, me vienen muy bien, bla, bla, bla Está refugiado con su gente en Unriya, 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 es que no, hombre, es de verdad Puede que sea capaz de apresarlo, Unriya, ¿vale? Muy bien Bueno, vamos a ver si este de aquí, tiene también algún recado para mí Os conozco, soy Ibu, vale O sea, que me quiere robar en el cuello, ¿qué dice? Ah, mira, bien, 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 otra vez Probablemente ya sabéis que soy un señor de la aldea, bla, bla No obstante hace ya meses, no me entrega sus impuestos y rentas, que debe como a su legítimo señor El propuesto sea, la, la, la Una quinta parte De lo que traigáis Venga Venga Bo, había que ir Unriya, ¿no? Algo así, ¿verdad? O sea, es un pueblo súper raro Abad Ahí está, Unriya Joder, estén movernos con la X, es súper fácil Muchísimas gracias al suscriptor que me lo ha dicho, ¿eh? Ir al centro de la aldea Vamos a visitar Caballo y todo Tengo que buscar a alguien Hablar, hablar, hablar Eh, busco el nombre de bla, bla Muchísimas gracias a los pasos por la aldea, señor Si estás con él aquí, seguro que lo podéis encontrar Echadme un vistazo Bueno, vale Es más graciosa Podemos buscar por aquí A ver Ese hombre No entiendo, señor Bla, bla, bla No, venga Venga a cumplir la ley Morís perro Toma Toma Pero si está encerrado ahí Venga Que te voy a empujar otra Oh, he fallado ¿Dónde vas? Ah, que viene por mí Ahí va Toma Toma Ya está, ahí tenemos la caseza Estupendo Pues vamos a salir Total Bueno, el tío Estaba por aquí Entonces si no se ha movido mucho Que yo espero que no Estará Aquí Que buena Que buena Que buena Que sucede Que sucede Por supuesto Toma ya A ver Si yo veo Oh Vuestra relación con el Emyr Ha mejorado Vale Vale ¿Tenéis alguna tarea para mí? Quiero enviar una carta A Emyr Vililla Que ahora debería estar En castillo de Teramán Si os dirigís Ahí Bla, bla, bla La carta Tenta días Vale ¿Dónde está? Ha dicho En Tera no sé qué ¿No? Castillo de Tera Aquí está Buah Chaval Esto de la X Es una maravilla Ahora nos vamos a enfrentar Porque Ahora nos vamos Ahí está Ahí está el tío Ahora nos vamos a intentar enfrentar Buah Es que tío Mira que feo soy Es que soy muy feo De verdad Es que soy muy feo Emyr Soy burofeno Tengo un mensaje de Emyr Oh ¿Tienes una batería para mí? Vale Pues nada Vale Pues me voy Me voy Y ya de paso Le digo al tío este Que ya lo he hecho ¿Tienes una batería para mí? Que asco Vale Espera Descansemos un poquito Porque la vida se me había bajado Con una pelea que había tenido por ahí ¿Vale? Con el tío este Y Venga Ahora cuando nos hagamos Revivimos Venga salimos Vale Aquí una batalla Mudez vuestras tropas y ayudar Vale Cargad contra el enemigo Vamos chucos Vamos para allá Debería comprarme Un arco Porque a mí la ballesta nunca me ha gustado Aunque sea más potente haga más daño Pero aquí la ballesta No me agrada ¿Dónde está esta gente? Yo ahorita voy corriendo Yo ¿Dónde está? Ah vale Me lanzan piedras ¡Lo estoy viendo! A pederadas Me quieren matar Vale 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 Bueno le estoy haciendo la culpa con el caballo Buah Gua Y ve a mi gente ¿Que os ayudo? Toma Venga 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 Quiero apuntar Toma ¿Qué malo soy? ¡Uf! ¡Soy muy malo! Toma Vaya Me lo he matado Lo mata a mi acento Yo no hago nada A ver si Yo creo que recompensa por esto Gracias por Pues vale ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! 24 protección No me vale Pero esto lo puedo vender luego ¡Y un denar! ¡Vaya miseria! A ver si me encuentro Mira Esto es gente ¿Qué es? Sacadores ¡Rendidos o morid! Cargas contra enemigo No, 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 no Espera, espera, espera Mantened esta posición Vamos a ver Quien es el nuevo enemigo Bueno Bien Va a estar tan lejos Pero bueno Que se me cae lo que hagan ahí ¿Tú crees que hay alguno? ¿Así? No, ni de coña Pero vamos Ni de blast Oye chicos Si queréis un 3.0 de esto Voy a poner una meta de likes Os lo digo en serio Va a ser 800 Ya os lo he avisado Toma En toda la cabeza Ya han muerto además ¿Eh? Eh Ya vienen ¡Uh! ¡He matado a otro! Bueno Ahora vienen aquí atrás Y que mis arqueros Si es que tengo alguno Agarre esto Ahí está ¡Lanzan piedras! Que no me den Que no me den Protegerme Toma ahí Oigo a la piedra esa ¿No? Mira Eh Tienes algo ahí en la espalda Que te lo voy a quitar ¿Eh? ¡Me he fallado! Es que las muertes Por ballestas Son muy chulas A ver Carga la ballesta Vamos detrás Técnicamente No me lo puedo creer ¿Por dónde es? Este juego no es lo tuyo La ballesta no es lo tuyo Quítatela Es que la tienes que vender ya ¡Buah! Ni he tenido la tercera Para la vencida Ahora vas y vuelves Qué malo soy con la ballesta Pero malo ¿Eh? Nada ¿Qué tienen? A ver Mi espada es de golpe 31 Bueno Vamos a llevarnos las cosas Opción 4 6 Mira 24 Esta es 26 Mucho mejor Vale 31 denares Oye Pues está bien ¿Vale? Mira Aquí más sacadores ¡Eh! Ahí está Perfecto Rendíos a morir Me parece bien Así que son pocos La verdad que no son nada Mi nombre no va a aumentar Porque también tienes que aumentar La fama en este juego Es un juego Bastante cachondo No está mal No está mal No está mal Tranquilamente Tranquilamente Ya se encarga de matar al tío de la piedra Así está bien Vale Vale Ya está He matado a 3 ¿No? Sí, 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 sí Bueno Qué nivel Qué nivel Qué bien Qué bien Vamos bien Vamos bien La cosa Ha mejorado Todo esto nos lo llevamos ¿Esto qué es? Bonificación contra escudos Pero esto es una mano Y tiene 25 No me interesa Pero nos lo llevamos igual Cualquier cosa Es mejor Que nada Vamos a venderlo esto Rápidamente A una ciudad Y vamos a ver si nos podemos comprar un arco en condiciones Quizá el mercado Armas No, esto no ¿Cuántos 13 denares? 20 36 denares Pero eso es muy poco Es que voy ganando Bueno, al menos tengo 2 mil y pico Eso está bien Un arco Esto es Un arco Daño 22 puntos Arco largo 18 15 Arco largo Vale Esto es para ballesta Bento flechas Bosa grande ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Es una flecha? Tiene pinta de ser flecha Hace más uno de daño Eso es un virote No me interesa Es una flecha Más uno de daño Flechas Vale Bueno Es de 34 Tiene 4 flechas más Así que está bien Comida que tardamos 14 50 Buf Vamos a ver si podemos comprarnos El cereal Que no se pudre 29 Vamos a comprar Ahí venga ya está 59 Vale Yo creo que ya está Vamos a salir Y bueno El grupo Supongo que habrá mejorado algo ¿No? ¡Bua! ¿Todos estos pueden mejorar o qué? Vale Ya tengo un soldado veterano Este es mi equipo Es un poco basura ¿No? Puedo conseguir hasta 56 hombres O sea No me lo voy a pensar Espera Visitar la taberna ¿Qué miráis? No lo sé claramente Alguna clase de animal Basta ¿Eh? Toma Vuelve ¡Hola! ¡Toma ya! Bueno yo diría que empezó él Eso significa que podéis coger su espada y su bolsa Supongo Tomad una bebida a cuenta de la casa Ya que me atrevo a decir No es bueno parar un lugar Que desprecio Vale Bueno pues muy bien El tío ese Tres Tablernero Me gusta imitar una jarra ¿Sabéis? Bueno Sultán Hawking Suele buscar enseñanzas para sus campañas Lo he oído Que le miro la He estado teniendo Unos malditos ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Bueno! No me pienso Eso Está flipando ¿Quién me quiso pasar por alto Mi pequeña brecha No, 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 no ¿Eh? Me piro Si esto es un vado Salgamos de aquí Y vamos a coger a nuestros hombres Que nos faltan por ahí ¿Vale? A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Entra aquí Entra En la taberna A ver quién hay en la taberna Estoy buscando gente Un viajero Viajero Adiós Este Adiós Bueno, pues nada Salimos Y vamos a ir al siguiente A ver si aquí en Amelrath Este raro Encontramos a alguien Que Algún compañero de armas Alguien que nos quiera ayudar En... ¡No! No quiero ir al castillo Aquí en la taberna Cat El rante Pero ni esta red Todas las preguntas ¿Veis a enseñar algún poema? ¿Eh? Vale Que quedan unos cuantos hombres Los vamos a fichar por aquí Por ejemplo aquí Diez O sea, cuantos más pillemos Mejor Porque el equipo va a ser mayor Y ahora Atacar a los bandidos Genial Espera Mantenerse en esta posición Porque no sé dónde están los bandidos No voy a meterme Ahí en la ciudad Por ahí salen Por ahí salen A ver Este arco es un poco Vale Cargad Cargad Chicos Venga Equipo Toma En la cabeza Otro en la cabeza Bueno No quiero Ay Ese sí Le he dado la cabeza Ese también Le he dado la cabeza Y he matado Un compañero mío Ah no Han matado Un compañero mío Vale Vale Bueno Como veis Tengo una gargatilla ¿Sí? Ah, falta este aquí Vale, ahí está Perfecto, perfecto Qué gran tío Eres un feo Con suerte Sí, sí Yo me llevo todo 20 puntos Bueno Los cintas también me los llevo Qué guau Precio 20-200 Qué bien me viene ¿Algo así? No Recutar gente Joder Que acabamos de salvaros la vida Bueno A ver Mi grupo Ha mejorado bien Oh, sí Oye, pues Oye, está bien Vale El grupito que tengo Que me estoy montando Oye, pues Está muy bien Va a dar que hablar En estas tierras Vamos a A saquear Y conquistar Muchos lugares Joder Está todo yendo de bandidos 16 bandidos Mantén de posición Mantén de posición Que son 16 Son muchos Además a caballo Vienen unos pocos Vale Bien, bien, bien Bien Ahí está Ahí está Casi no se puede A caballo No se puede Tío Todos vamos de pie Pues todos vamos de pie Salgan andando Toma Toma Aquí hay otro Toma En la cabeza Esta cosa es una mierda No, estoy fallando Ahora sí Pues nada Estaba muy lejos He fallado un montón Este arco es una vagina Esto no se acaba Mejorando Mi habilidad de arco Porque si no Esto va a ser Una cajita A nivel exagerado Sí, sí Yo me llevo los dátiles Oh, lana 250 Oye, pues esto De salvar gente Está genial 60 Bien ¿Somos 56 ya? 48 Todavía no A ver aquí ¿Vale? ¿Y aquí? Pues nada A ver aquí Va, con 56 está bien Ahí el personaje ¿Lo podemos subir? Sí, sí, sí Arcos ¿Mejoramos las arcos? Sí, sí A ver, tenemos algo de cirugía Sí, tratar de heridas También Primeros auxilios Un puntito Venga Aquí que ponemos Aquí, venga Un puntito Venga, ya está A ver Tenemos alguna misión que hacer Sí, rescatar a la aldea De los bla bla Una de la aldea Una aldea Vamos a A ver A ver A ver No se puede decir Sinbal Sinbal, ¿no? Algo así Aquí está Está aquí al lado Pues entremos Venga, recabado Comenzar La, la, la Venga, darme toda la pasta ¿Eh? La verdad que es mucha pasta ¿Eh? Mira que hay en Ares Bueno, bueno, bueno ¿Y si me quedo con esto Y no se lo doy? No, porque el tío Me mata Esto es una patata Y toda esta gente Vale, espera Aquí hay mucha gente ¿Vale? La misión de quién era Emir Ganagua Ganagua A ver Emir no sé qué El Val Voy a preguntar a este Hola, buen hombre Hola, buen hombre Os conozco Soy Ibuprofeno Ah, genial Bueno, he oído No he oído hablar De vos Pero tenéis aspecto De alguien que podría llegar Lejos algún día Claro que sí No Hay una cuestión Que de vos ¿Tienes una tarea? Es una pregunta Emir Guadagua Está por los campos Y debería estar cerca De Sariz Sariz Cerca de Aquí está Sariz Ah, que hay sacadores Pero bueno Vamos a ayudar al grupo Ah, vale Oye, pues está bien Vamos a mantener la posición En la posición elevada Como podéis estar aquí Ahí, mantenemos la posición Y toda esta gente ¿Dónde está? Vale, ¿Os veis ahí? Ah, no No nos rastras Ah, si quieres veo Arriba en la montaña ¿Veis? Son mesos, ¿no? No, hay un tío aquí ¡Eh! ¡Uy! Que toda esta gente Que no había visto yo Claro, ese es su equipo Que van a ir todo full Y yo y el mío Y el mío No había que matar Es basurilla, ¿no? ¡Toma! A ver, a ver Que no puedo fallar ¡Ahí va! Le voy a dar el caballo Bien, ya hemos ganado ¡Guaja! Gracias por haber ido No, 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 no No sé si Me llamo por ceno Bola, bola, bola Ok ¡Ay! Unas gotitas 12 protección 14 No No pasa nada ¡Ey! Ya sé quién es ¡Ahí está! El guaguaguá Este Sobre el trabajo Que me encargasteis ¿Qué sucede? Aquí tenéis los impuestos Muy buen Ya lo creo Realmente es un nombre ideal Para hacer trabajo Os prometí la quinta parte De impuestos Lo cual se pone Vale Muy bien Escola, tengo partido Sí, sí, adiós Está bien, ¿vale? Porque actualmente En mis informes Pone que tengo Tres de honor Mola del grupo 66 Bueno, bueno Renombre el nombre 18 Vamos a seguir viajando En las facciones Pues nada ¿Qué podemos hacer? Deberíamos mejorar A nuestros hombres ¿Vale? Tampoco El personaje Bueno, mira Aquí En arco Armas de una mano Por ejemplo Sí Si buscamos A ver Tenemos más misiones Kualyut Kualyut Ahí está Kualyut Espera, espera Mantén la posición Somos muchos Vamos a mantener la posición Porque viene por ese lateral Vamos a cargar ahora Pues viene el caballo A ver si mis hombres Se pueden cargar De eso Ahí Yo voy a por el que viene A pie Vale Ya vienen por ahí Otros hombres Tengo Va a echar el caballo Madre mía Vale Toma En la cabeza Me parto el pecho Vale Todos corren payas ¿Qué está por ahí? Ahí hemos ganado la batalla Bien, bien, bien Chicos Bien Qué buena Buenas acitunas Pues yo me llevo Buenas acitunas Tiene los voluntarios Y listo Vale No me quedan más misiones ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Buah Aquí tampoco gano nada Pero ya tengo espaditas Gente con espadas Está muy bien eso Y somos 57 Es que somos un ejército A gente considerado ¿Eh? No somos Aquí vamos a meter la posición A ver ¡Ole! ¿Vale? Como les cuesta subir Oh, le ha esquivado Oh, la ha vuelto a esquivar Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, venga Bueno, es un poco manco Vale Vale, ya llevo dos Espera, espera Contigo no Contigo Oh, sí En toda la caja reemplazano En toda la caja reza Nada de valor Vale, y te dejo pasar Grupo Equipo Guardia de caravanas, ballestero Guardia Caballo, tengo un caballito Recruta 21 listos Venga, vais a mejorar todos Que vais a molar un montón Aquí tengo cuatro Como veis, tengo un equipo Peculiar ya, ¿eh? Un equipo muy majo Aquí encontramos Enemigos de verdad ¿Esos quiénes son? ¿Cuántos son? Son cinco, no ¿Cuántos son? Diecisiete Yo creo que chicos Con esta batalla Vamos a finalizar el vídeo Y... ¡Oh! Consigo dos puntos Bien, bien Mantener la posición ¿Qué? Que viene caballo, chicos Aguantad Aguantad ahí Y cargas ahora Bien Bien, bien Bien, bien Vale Toma Toma Aguantad Venga, venga, venga Ese ya lo ha liado Ahí ya de ahí no sale Bien Hemos ganado a batallar Bueno, bueno chicos Pues esto va a ser todo Yo creo Ya lo de hoy Vamos a irnos aquí Oh, espadas ricas Esto que tiene Diecisiete de año Y quince No, porque mi arco es mejor Die, veintidós ¡Turbante! ¡Un turbante! Catorce Catorce Ah, pero así Bueno, no más Claro, tiene veintiséis Y luego con piernas También, ¿sabes? A ver Pero es que pierdo mucho No, es que no me interesa Precio de venta Esto no tiene mucho valor Esto tampoco Es que nos apoyamos Esto Esto Oye, guardo Venga He subido a nivel cinco Pero vamos a vender Todo esto Y ya vamos a finiquitar El vídeo por hoy ¿Vale? Vamos a visitar Ir al mercado Los bienes He vendido los dátiles No, error Bueno, esto de aquí Es el dinero que tiene el mercader Más de esto No me voy a poder dar Si mis bienes valen más Me dan por saco Básicamente 315 está bien La comida ¿Qué tal va? Vamos, bien de comida Es importante A ver eso El pan Me estoy quedando sin pan ahí Vale En el grupo Creo que había mejorado a alguien Bien Más soldaditos Que esos vienen muy bien Y ya está chicos Esto va a ser todo lo de hoy Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y si queréis Que haga un 2.0 Mientras juego aquí A este juego 800 likes Venga chicos Me hay nada más y mejor Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!